A escondidas, tengo que amarte Ahora sí que se le viene la noche a Melisa Paredes Ella tan correctita por las mañanas como conductora Y por las noches jugando a las escondidas con su bailarín El activador, Antoni Aranda Prende la tele, gatito Cuba Y chapa tu lima Caballero, uno más El reloj marca las seis y cincuenta y siete de la tarde de ayer Y el auto de Melisa está cuadrado en el tercer sótano del centro comercial Paso veintiocho de julio en Miraflores ¡Qué raro! Justo aquí donde nadie quiere estacionarse ¿O acaso Melisa busca esconderse con su bailarín de los zapatos rotos y las cámaras frisconas? Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar Han pasado cinco minutos y ella y su bailarín no bajan del auto Parece que algo buscan Suave, activador No te le acerques mucho Que la señora Cuba tiene gatito que le maúlla ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa ahí? ¡Otro gato! Y este gato se está yendo de avance ¡A la mela! Se pudrió todo Melisa Gata Fiera Paredes se le lanzó con todo ¿Qué tal coreografía? Estamos en peligro de que no haya marcha atrás Tu cuerpo y mi cuerpo no se quieren despegar ¡Y lluvia de besos! ¡Gatito Cuba! ¡Mejor apaga tu televisor! Y es que me encantan los puestos con que me alejantas todos los días ¡Yujú, muchachos! ¡Stop, stop! ¡Tiempo fuera! Después de 26 minutos de pura calentura Melisa y su otro gato bajan del auto como si nada hubiera pasado Con ellos no es La pegan de amiguis, de compañeritos Y se van a quemar más calorías en el gimnasio Mientras tanto, chequeen este TikTok que protagonizaron los meninos hace unas semanas Simple coincidencia o este par ya andaban en cuchos Hora y media se la pasaron en el gimnasio Pero Melisa se grabó solita para sus redes Chequeen la misma ropa y del activador Mi rastro Estoy muerta Y ahí vuelven La gata fiera y su pecho de gato Suben al auto y de arranque el bailarín Estira el cuello para robarle el último besito de la noche Y arrancan Somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo Ya por una calle caleta en Miraflores El bailarín baja del auto Y ella enrumba a su gato e ingresa por su cochera Pero si creen que es la primera vez que se da este encuentro furtivo Se equivocan Un día antes, Melisa y su bailarín también estuvieron en el auto De la conductora en una calle en Miraflores Hasta que lo deja en la esquina de la vía expresa Y Melisa llega a su casa Y pensar que Melisa Paredes y Rodrigo el Gato Cuba Tienen cuatro años de casados Y se muestran en sus redes como la familia feliz Ahora, ¿con qué floro nos saldrá la conductora? Seré tu amante bandido Bandido